Noticiero El Vigilante Un accidente de tránsito en el lote 25 Cantón Las Limas, Aldea, Vista Hermosa. El hecho se da entre un pick-up y un camión repartidor de alimentos. Se reporta a una persona con laceraciones y golpes en ambos miembros inferiores. Se asistió a Hugo Alberto Jiménez Escobar, de 18 años de edad, por lo que se estabiliza y se traslada a un centro asistencial del municipio para descartar de alguna fractura. Noticiero El Vigilante